Yo quisiera que supieras que de amor me estoy muriendo Y que yo espero la oportunidad de aprisionar tus labios Cuando veo que te acercas con tu vestido entallado Pa' pronto me sacudo el pantalón y me arreglo el sombrero Yo quiero estar ahí en tu pensamiento Yo quiero ser quien te lleve del brazo Quiero que digan ese es el mero mero De la entallada del vestido floreado Cuando veo que te acercas con tu vestido entallado Pa' pronto me sacudo el pantalón y me arreglo el sombrero Yo quiero estar ahí en tu pensamiento Yo quiero ser quien te lleve del brazo Quiero que digan ese es el mero mero De la entallada del vestido floreado Yo quiero ser quien te lleve del brazo